Y en el mundo le cuento que tras la renuncia de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido, este será el 5 de septiembre cuando se dé a conocer quién será su sucesor, el cual saldrá de entre los candidatos que ya se presenten hoy a dirigir el partido conservador. El nuevo jefe de los conservadores será automáticamente nombrado primer ministro, puesto que el partido es mayoritario en la Cámara de los Comunes. Vamos a ver quién queda. Sin embargo, Boris Johnson aseguró que no va a apoyar a ninguno de los candidatos que buscan sustituirlo. Cheque por qué. Boris Johnson se mantendrá neutral en la carrera para sucederlo. El primer ministro británico saliente dijo ayer que no apoyará a ninguno de los candidatos que aspiran a sustituirlo en el liderazgo del gobernante partido conservador. No quiero decir más sobre ello. Hay una contienda en curso y debe suceder. No quiero dañar las chances de nadie al ofrecerme apoyo. Simplemente tengo que continuar en los últimos días y semanas. La función constitucional del primer ministro en esta situación es cumplir el mandato y eso es lo que estoy haciendo. En su primera aparición pública, desde que anunció su renuncia, Johnson aseguró que el próximo jefe de gobierno tendrá un muy buen programa que llevar a cabo. Hasta ahora hay más de 10 candidatos que buscan sustituir a Johnson, entre los que destacan varios miembros de su gabinete, como la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak y el ex ministro de Salud, Zahid Javid. Estos últimos anunciaron su dimisión la semana pasada casi de manera simultánea, lo que desencadenó una ola de renuncias y dio el golpe fatal a Johnson tras una serie de escándalos. La contienda para sucederlo se anuncia corta e intensa. Estos días se llevarán a cabo votaciones eliminatorias para dejar solo a dos finalistas que tendrán unas semanas para hacer campaña. El objetivo es que el voto final tenga lugar a más tardar en septiembre. Imagen. Y ya que andamos del otro lado del continente, vean nada más, el euro cayó en un mínimo histórico desde hace 20 años. No se veía esta situación, ayer se acercó a la paridad con el dólar por la preocupación de una crisis energética que lleve al bloque a una recesión. Mientras que la moneda estadounidense se vio impulsada por las expectativas que la Reserva Federal subirá sobre las tasas más rápido y más que sus pares. El gasoducto más grande que transporta gas ruso a Alemania comenzó el mantenimiento también anual el día de ayer y espera que los flujos se detengan durante 10 días. Pero los gobiernos, mercados y empresas están preocupados que el cierre puede extenderse debido a la guerra en Ucrania. Y vamos a ver cómo se dan las cosas. Y mire, también ayer en Twitter se dio a conocer la supuesta muerte del Papa Emérito Benedicto XVI a los 95 años. Fue a través de una cuenta falsa con poco más de mil seguidores que se hizo pasar por el actual presidente de la conferencia episcopal alemana. Periodistas y medios de comunicación cayeron en la trampa, aunque horas después se informó que se trataba de una cuenta creada por el periodista italiano Tommaso de Benedetti. Famoso por informar la muerte de personajes relevantes, entre sus víctimas han estado el escritor Mario Vargas Llosa y Pedro Almodóvar. Benedicto XVI está retirado desde el 2013 cuando anunció su renuncia, pero sigue vivito.